Bueno, pues ya estamos de vuelta, amigas, y dejamos a Ani con la palabra en la boca. Me dejaron la mitad del taco. Así es. Pero bueno, yo creo que esto es importante lo que estabas comentando. Sí, yo les comentaba de esto, ¿no? Finalmente lo que estaban ustedes diciendo en el bloque anterior acerca de la comida y los hábitos de la familia y además es una conexión emocional muy fuerte. La comida en mi caso es, me conecta con mi papá y el amor, ¿no? Era su manera de quererme, el decirme, ya se te antojaron unos taquitos, ¿verdad, hija? ¿Qué? Pasábamos por el puesto a las tunas, ¿quieres unas tunas? No. Llegaba por mí a la escuela, siempre se caracterizó por llegar, no tarde, lo que le sigue. Yo creo que de todo el ciclo escolar, el 80% fui la última niña en recoger, ¿no? Entonces se caracterizaba por llegar tarde por mí, siempre andaba en las carreras ese hombre. Pero fíjate, su forma de compensar era llegar con una jica. Ah, sí, claro. Ya sabes, el limón y el chile, Dios mío, con las tortillitas calientes, entonces quieres una vez. O sea, siempre fue como la relación con la comida. ¿Y qué crees? ¿Que no se me quita? O sea, para mí, si hay algo que me da profunda ilusión en mi vida es que voy a comer hoy, que voy a cenar hoy, ¿no? Sí, claro. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Mi mamá, gracias a Dios, es la contraparte, entonces ayer era toda la comida gourmet, toda la comida internacional. Entonces me enseñaron a comer de todo, pero los dos aprendieron a darme de todo. Menos que soy leche, Ani. ¿Quién es que te prepara? Ah, sí, que soy leche. Menos que soy leche. No, con Ani batallamos un buen. No, porque nos juntamos y hacemos así nuestros platillos y no quiere porque tiene leche. No, vos qué pena. Pero mira, Rosy, ¿no les ha dicho mi marido en broma? Sí, sí. En broma, pero se dicen, esta mujer prefirió comprarle un vestido de noche que invitarla a cenar. Así dicen, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Porque de veras, ya sabe que ahí sí no me puedo escatimar. Sí, sí, sí. Para darme de comer, literal. Bueno, yo creo que la manera de demostrar amor, como tú decías, en esta sociedad mexicana es a través de la comida, ¿no? Sí. O sea, todos los festejos son desayunos, comidas ofensas. Moles con bolillos y su coca y el chile. Mánchate de mole para que vean que comiste mole. No, para presumir. Yo manchaba de mole, hija, para presumirle a los amigos, porque todos los ricos comían mole. Comí mole. Sí. Sobre de la mamá luego para sacar el mole de la mamá. Pero también esto tiene alguna afectación. O sea, que aprendamos a comer. Sí, sería la otra parte. A ver, cuéntanos. Pero, ¿cómo la hacemos, Paola? Porque sí, o sea, mira, yo frecuentemente he estado a dieta desde los 15 años. Cuando me hace unos 15 años, mi mamá dijo, mija, a dieta. Fue en la primera, así, rigurosa, que agujita, así no sé cuánto, ¿no? Pero es contradictorio porque también mi mamá, o sea, me invita a comer. Bueno, ahorita estoy con ella, ¿verdad? Pero cuando me invita a comer, mi hija te dice birria. Ajá. O sea, birria, birria. Y ella tiene triglicéridos altos y la fregando. Y, bueno, mamá, un taquito. Ay, hija, tanto trabajo. ¿Cómo le hacemos, Paola? ¿Cómo le hacemos para mediar entre sí convivir? Que luego era que yo me pongo en dietas rigurosas y me invitan acá, me invitan a ella. Ay, no, gracias. Ay, no. ¿Cómo, pero cuidando tu alimentación? Sí, claro. Siempre uno que está ya con un pleno de limitación más, pues, más controlado, se puede decir así. Ya cuando nos topamos con este tipo de situaciones, pues, está la parte, este, social, ¿no? Con los amigos, o a lo mejor con la mamá, o con los abuelitos, o luego se sienten, ¿no? Híjole, te preparé esto especialmente para ti, y ¿cómo no te lo vas a comer? Y tú dices, híjole, esto fue una de las cosas que me dijeron que no me comiera, y estoy haciendo un esfuerzo para no comérmelo, y me lo están poniendo, ¿qué hago? Y para que no te regañe la nutrióloga, porque mañana tiene cita. Y bajaste 200 gramos. Sí, hay una de las cosas que se tiene que trabajar, o más bien como plantearse, es con el paciente ver, en ese tipo de situaciones, ¿qué tanto le está ganando? Si es su deseo por comer ese alimento, o si es más bien por el significado que tiene el alimento para el paciente que está con la familia, o si es por no quedar mal con la persona que nos ofrece el alimento. Entonces, cualquiera de las variantes entre estas u otras, primero, ubicar qué es, y a partir de ahí, empezar a trabajarlo. Si le cuesta mucho trabajo al paciente, y es algo que dice, me cuesta mucho trabajo decir que no, o la verdad es que se me antoja tanto que no puedo y me lo tengo que comer, o esto representa algo para mí importante, que lo tengo que consumir. Entonces, ahí es cuando trabajamos con flores, ya viendo a nivel individual, qué florecitas se necesitan para, no tanto por decir que no y no comértelo y ya, sino porque es un reflejo, a lo mejor sencillito en cuanto a la comida, pero también representa en otras áreas de tu vida. Porque si hubiera una flor para decir que no, pues imagínate, el consultorio lleno para decirle que no al marido, para decirle que no a la abuelita. Y es como aprender a poner límites, ¿no? Límites, claro. Entonces, también dentro de la alimentación tenemos que aprender a nosotros, bueno, a la persona que está cuidando su salud, no nomás en alimentación, sino en ejercicio o en otras áreas, es como tener una charla amorosa con nuestra familia, exponer la importancia que tiene y por qué lo estamos haciendo, y que, o sea, para que le encuentren un sentido a lo que estamos haciendo con nuestra salud, y desde ahí aprender a poner límites, y hablar desde el corazón y amorosamente, decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, lo estoy haciendo por esto, estos beneficios son los que estoy buscando, y para mí es importante esto. Y no es que te esté rechazando, no es que no te quiera, es una decisión personal por mi bienestar, entonces es como hablar y empezar, o las personas que nos cuesta poner límites, empezar a aprender a poner límites desde ese nivel que se representa en cuanto a la alimentación. Oye, qué padre, porque también es pedir ayuda, o sea, decirle a tu familia, ayúdame y dame tu apoyo y hagamos un equipo, ¿no? Yo creo que de esa manera también mejoras la comunicación. La comunicación. Y la relación de... Y encima que tú debiste haber ido, a ver, que ahorita se me olvidó el nombre, de esta pareja de este matrimonio que eran los dos como muy gorditos, ¿sí la viste? Creo que no. ¡No! Tienes que ir a verla. ¿Cuál? Ah, sí, sí, la mexicana. La mexicana. Sí, es una película que tiene mucho tiempo. Sí, vela, vela, vela. Ah, y se me fue ahorita, como... Ah, tiene un nombre, es una palabra, de hecho, pero bueno, se me fue ahorita. Que el lema que va a un grupo, que va a un grupo, ¿no? Y el lema es... Y ella llega convencida y le pide al esposo apoyo, entonces el otro hace como que... Sí, qué onda. Así está bien. Y entonces ella le dice toda esta explicación, para mí es importante, por esto, por aquello. Bueno, pues está bueno, le dice el otro. Total, que quien acaba haciendo todo, es el... Y ella, y él sí baja muchísimo de peso, y otra, y otra, y otra. Porque te sales del sistema. O sea, vuelvo a lo mismo. Luego, cuando venimos de familias con problemas de obesidad, o con problemas de... Neuróticos. O sea, me salgo del sistema, es lo mismo. Dejo de pertenecer a... Dejo de pertenecer. Y empiezo a vivir de una manera diferente. Que es donde hay las flores de Bach, ¿no? Sí, sí. Digo, entre las flores de Bach, la psicología. Ajá, exactamente. Oye, pues por algo estás en el diplomado, ¿no? Porque este diplomado que están haciendo es así totalmente integral. Es integrar todo, ¿no? Sí, así es. Es la integración de la parte física, emocional, mental, espiritual y social. Para lograr una integración de 360 grados. Eso no significa que vas a cambiar totalmente, sino que vas a aprender a conocerte para poder sacar lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Eso es lo padre, ¿no? Para elegir con qué te quedas y con qué no. De ti. Y sacar la mejor versión de ti. Así es. ¿Qué onda este diplomado? Cuéntanos, Silvia. ¿Cuándo empieza? Mira, el diplomado acabamos, estamos ahorita en el primer mes de la formación de estas chicas y dura tres meses y medio. Y el próximo lo empezamos en febrero. O sea, este ya no pueden entrar. Este ya no pueden entrar. Este ya no pueden entrar. Realmente es un diplomado donde es especializado y se le da una atención personal a cada uno. Y está Paola en nutrición, está Jorge Díaz Infante en odontología, le hacen una revisión dental. Está Luma Hernández, que es nuestra directora de imagen. Ay, qué suave. Estás tú, obviamente. Estoy yo en la parte emocional, claro, estoy ahí. Y está un gimnasio en el cual también tienen que complementar haciendo ejercicio. O sea, es... Y todo esto va incluido. Totalmente íntegra. Totalmente íntegra. Es solo para mujeres, Silvia. Y es solo para mujeres. Empezamos en febrero el de hombres todavía. Ya empezamos a hacer pruebas piloto porque realmente ese ha sido un trabajo de muchos años. Yo a Paola tengo más de un año ya conociéndola, que es cuando empezamos a ver esto. Y apenas se acaba de abrir en septiembre el primer curso. Oye, qué padre. Y ya vamos por el segundo. Excelente. Pero también está Diego, que es el que nos da branding personal, que es algo en auge, es algo nuevo. Y es para que tú aprendas a manejar tu marca, tus redes, y tanto profesional como si eres ama de casa. O sea, no es nada más este... como vender tu producto, sino es todo una serie de cosas que van formando al ser humano. Ay, qué padre. Ya lo invitaremos para que venga. Así es. Porque es un término relativamente nuevo. Sí. Que tiene mucho trasfondo y que no entendemos mucho de la... No, y además que... Como que yo me hago mi propia marca, ¿no? Como que yo amo de casa me... Por ejemplo, Paola es Paola Romero. Tiene un logo bien padre. Ah, sí. ¿No? Y esa es tu marca. Sí. Como nutrióloga. Es Paola Romero, nutrióloga, ¿no? Ajá. Sí. O qué padre. Entonces, cada uno de nosotros podemos vender nuestra marca. Nuestra marca es nuestro nombre. Y nuestro nombre habla. O sea, yo sé que soy Silvia Camargo. Y Silvia Camargo se que me... Identifica como terapeuta y como consteladora. Entonces, esto es lo que habla de mí. Y siempre me van a buscar como Silvia Camargo. Aunque mi nombre real es Silvia Margarita Camargo Hernández. Sí. Pero bueno, es demasiado largo. Largo. Entonces, se centró solamente en Silvia Camargo. Ay, qué padre. Pero esto es lo que nosotros trabajamos en este diplomado. Pues muchas felicidades. Qué gusto. Estamos en el Centro de Desarrollo de Imagen. En Maestros 210 B en la Colonia Panorama. Perfecto. Paola. ¿Qué teléfono rapidísimo? Digo, la gente quiere ir apartando su lugar para febrero porque el cupo se llenó rapidísimo para este. ¿A qué teléfono pueden localizar? El 298 96 81. Ese sería uno de los teléfonos. Y el otro, ¿qué creen? Se los debo. No los debo. ¿Tu Face, Silvia? Face. Silvia Camargo. Este, Hernández. Ok. Y la página es Silvia Camargo. El tuyo. Psicoterapeuta, canceladora. ¿Tus datos, tu teléfono? Ah, sí. Mi teléfono celular es el 477 575 6520. Y tengo esta página también en Facebook. Estoy como, empieza como Férez de Bach, Reiki y nutrióloga. Y también la página que es www.anapaolaromero.com. Perfecto. Ahí te pueden localizar. Paola, ¿con qué quieres cerrar el día de hoy? ¿Qué mensaje nos quieres dar? Bueno, que cambiemos un poquito la percepción, la idea que tenemos sobre la alimentación y sobre la nutrición, que va más allá a solamente consumir alimentos y equilibrarlo. Como analizar un poquito más allá, ¿por qué como lo que estoy comiendo y qué significa para mí? Y desde ahí, ¿cómo puedo hacer yo los cambios? Y los cambios que no puedo hacer, bueno, pues podemos acudir con algún terapeuta, acudir con flores, para que nos echen la mano en ese punto y realmente lograr un cambio para tener buenos hábitos de salud. Muchas gracias. Ya te invitaremos porque se me quedaron muchas preguntas en el tintero. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas fuertes. Gracias a ustedes. Pues a cuidar lo que comemos. Ok, Rosy, ¿quieres agregar algo? No, pues muy contenta de estar aquí. Espero seguir estando más a menudo. Y pues no se olviden de escribirnos. Ahí nos comunicamos en nuestra página de Facebook, Humano y Punto y en Twitter, arroba Humano y Punto. Y ahí todas estamos respondiendo y subiendo muchas cosas interesantes. Un gusto, un gusto estar aquí. No dejen de escribirnos, por favor. Gracias. Nos estamos viendo. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y este es el segmento de Humano y Punto. Humano y Punto